¿Les ha pasado alguna vez que se han sentido identificados con una canción que escuchan en una película animada? Pues a mí me pasa todo el tiempo, y sobre todo si estoy viajando. Ya que gracias a esta animación y a lo que dice la letra de la canción, mi mente la relaciona de manera directa con una emoción increíble al viajar por carretera. Si el viaje es largo, debes hacerlo divertido. Fogo, con el playlist de carretera. Escrito originalmente en 1980 por Tom Cochrane, después de estar guardada unos años, fue lanzada al público en 1991 para el álbum Mad Mad World, posicionándose como el hit número uno en Canadá. Luego de unos años, la banda Rascal Flatts grabó un cover de esta canción con el propósito de ser parte de la banda sonora de Cars, una película animada de Pixar del año 2006. Y por eso hoy entra a nuestra playlist de carretera Life is a Highway. de Rascal Flatts. Probablemente ya conozcas esta canción gracias a la película. Y tal y como dice el título, esta habla sobre cómo la vida es una autopista de eventos. En la que he dicho por su autor, tú no puedes controlar todo lo que pasa, pero siempre puedes hacer lo mejor que esté en tus manos. Nos encontramos en una próxima aventura la semana que viene. Recuerden seguirme como Como arroba Fogonix F-O-G-O-N-I-X en las redes sociales y a esta casita radial como arroba LaMega107. Como arroba Fogonix F-O-G-O-N-I-X en las redes sociales y a esta casita radial como arroba Fogonix F-O-G-O-N-I-X en las redes sociales y a esta casita radial como arroba Fogonix F-O-G-O-N-I-X en las redes sociales y a esta casita radial como arroba Fogonix F-O-G-O-N-I-X en las redes sociales y a esta casita radial como arroba Fogonix F-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G ¡Gracias!